En la ciudadanía se empieza a notar preocupación porque exista un repunte de COVID-19 en la provincia de Manaví. Al no haber respetado las medidas de bioseguridad que se establecieron por el COE cantonal durante Navidad y fin de año, más de 50 personas llegan a diario para realizarse las pruebas. Lo que fue el actual feriado, del 1º hasta el 3 de enero, en el triaje respiratorio se atendieron aproximadamente más de 80 pacientes. El Hospital Verde y Ceballos Valda en Puerto Viejo cuenta con 205 camas. En esta casa de salud se reaperturó un área contingente donde quedaba el antiguo quirófano con 12 camas para pacientes COVID-19. Que nosotros podamos habilitar más camas como al principio, no, porque el flujo de otras patologías está creciente. O sea, nosotros tenemos un hospital al 100%. El gobernador de Manaví indicó que se ha tomado un plan de contingencia por parte del COE provincial, previo a que las áreas UCI para pacientes COVID, sus camas están ocupadas en algunos cantones de la provincia. Se están aperturando más camas con ventiladores en lo que tiene que ver con la zona norte de Manaví, específicamente en Benchones, justamente hemos tenido una reunión con la Coordinación Zonal de Salud para establecer un plan de contingencia. Ahora cabe recalcar la necesidad de colaboración de la ciudadanía. Hay un aumento considerable de casos, justamente el mes de diciembre es el mes que más casos de contagio tenemos en la provincia de Manaví. Los procesos de adquisición de medicamentos en hospitales de Manaví siguen abiertos, pero hay medicinas que no se encuentran en todo el país. Hay ciertos medicamentos que son utilizados necesariamente en la atención para pacientes COVID, que tienen una alta demanda y que por tener esta alta demanda hace que no exista el stock suficiente, ni siquiera en el mercado internacional. Algún medicamento que no tengamos, hacemos lo que son préstamos interinstitucionales. Finalmente, el gobernador de Manaví le sugiere al COE cantonal que tomen disposiciones firmes en cuanto a control de aglomeraciones, ya que esta provincia se encuentra en un alto nivel de casos COVID-19. Establezcan ciertas ordenanzas que permitan sancionar a quienes están incumpliendo con las decisiones del COE. Manaví se encuentra en el tercer lugar de las provincias con más contagios. Aquí se registran 15.143 casos confirmados de COVID-19 con pruebas PCR. Informó Marcelo Ruiz.